Hola, soy Carlos nuevamente en este video les voy a enseñar a recuperar fotografías eliminadas de su teléfono Les voy a enseñar dos métodos, el primer método es con Uldata, nuestro software que estará en la descripción del video Una vez conectado al dispositivo vamos a marcar aquí la casilla de fotos, únicamente la casilla de fotos Y luego le damos al botón verde que dice iniciar análisis para que el programa indague en nuestro dispositivo Para que indague y pueda encontrar las fotografías que hemos eliminado Una vez que las fotografías sean encontradas nosotros tenemos que tener marcada la opción de mostrar borrados